bienvenidos sean amados hermanos en cristo a su canal el verbo encarnado el día de hoy compartimos con ustedes las oraciones correspondientes al cuarto día de la novena a san jose recordemos que en el plan reconciliador de dios san jose tuvo un papel esencial dios le encomendó la gran responsabilidad y el privilegio de ser el padre adoptivo del niño jesús y de ser esposo virginal de la virgen maría san jose el santo custodio de la sagrada familia es el santo que más cerca está de jesús y de la santísima virgen maría novena a san jose cuarto día ser de aquellos para quienes tú sirves por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o gloriosísimo padre de jesús esposo de maría patriarca y protector de la santa iglesia a quien el padre eterno confió el cuidado de gobernar regir y defender en la tierra la sagrada familia protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la santa familia de tu hijo que es la iglesia y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna alcánzanos especialmente estas tres gracias la de no cometer jamás ningún pecado mortal principalmente contra la castidad la de un sincero amor y devoción a jesús y maría y la de una buena muerte recibiendo bien los últimos sacramentos concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena en este momento pide con fervor y confianza la gracia que deseas obtener oh benignísimo jesús así como consolaste a tu padre amado de la pena que le causó la profecía de simeón mostrándole el innumerable coro de los santos así te suplicamos humildemente por intercesión de san jose que nos concedas la gracia de ser de aquellos para quienes tú sirves no de ruina sino de resurrección y que correspondamos fielmente a tu gracia para que vayamos a tu gloria oh custodio y padre de vírgenes san jose a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de cristo jesús y la virgen de las vírgenes maría por estas dos queridísimas prendas jesús y maría te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza sirva siempre castísimamente con alma limpia corazón puro y cuerpo casto a jesús y a maría amén jesús jose y maría les doy mi corazón y el alma mía jesús jose y maría asístanme en mi última agonía jesús jose y maría jesús jose y maría con ustedes descansa en paz el alma mía oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tenía el mismo jesús al empezar su vida pública cerca de 30 años hijo según se pensaba de jose san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oh dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado jose por esposo de tu madre santísima concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en los cielos oh dios tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén gracias por visitar nuestro canal el verbo encarnado recuerda dar clic en me gusta suscribirte y compartir este y nuestros demás vídeos para que la palabra de dios sea conocida por todos evangelicemos juntos que la paz de nuestro señor jesucristo esté con todos ustedes adiós